¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exactamente, bueno te voy a apuntar, como tú lo dijiste, trajimos la solución para todos ellos que no pueden ir a cine de pronto porque no tienen el dinero, entonces ahora imagínate que vas a poder entrar a cine con dos sobres vacíos de Concil, más dos sobres vacíos de Balance, más dos mil pesos. A cualquier cine de Royal Films en cualquier ciudad del país, los sábados. Esos son los sábados porque a veces uno encuentra que la promoción para ir a cine y tal, miércoles a las nueve de la mañana y uno miércoles a las nueve de la mañana está trabajando mínimo o estudiando, entonces uno no puede ir. Esto es para ir a las salas de Royal Films los sábados. Los sábados. Si llegas por ejemplo a este, entonces llegas y te compras dos sobres de crema para peinar Concil, evidentemente los vas a utilizar, dos sobres de desodorante Balance, obviamente los vas a usar. Y como es Balance puedes abrazar a tu amiga que llevas al cine sin ningún problema. Totalmente, totalmente. Y las mujeres vamos tranquilas. Bueno, pero si por ejemplo mi mamá no compra en la tienda el Balance, sino que lo compra en cualquier almacén grande y vende desde el pote, el tarro. Bueno, también te tenemos la solución. De hecho acá tengo... ¿Aceptan el tarro en la taquilla? No, no aceptamos el tarro ni la etiqueta. Es muy importante que tengan claro que es solamente con los sobres vacíos. Dos sobres vacíos de Concil más dos sobres vacíos de Balance. Ok. ¿Qué solución te tenemos? De pronto tú estás cerca a un Royal Films y ves un éxito, ves un Carrefour, ves un supermercado grande cerca, vas, compras tu botella de Concil o compras tu botella de Balance, vas y lo pagas, te devuelves donde nuestra niña de la marca. O sea, la impulsadora de la marca de Balance o de Concil. Y ella te va a entregar, por la compra de eso, te va a entregar dos sobres de Concil o de Balance. ¿Llenos? Llenos. Ah, o sea que además me regalan dos sobres, me regalan más productos. Exactamente. No, pero esta promoción está buena. Eso sí, sí darán tanto de esto tan bueno. Pues te invito, te invito a que programes un viaje casual este fin de semana a alguna ciudad del país, ya que en Bogotá no tenemos Royal. En Bogotá no hay Royal Films, pero hay Royal Films en 12 ciudades en Colombia. Exactamente, entonces a ver si nos acordamos, estamos en Barranquilla, Cali, Cartagena, Cincelejo, Santa Marta, Popayán, Pasto, Tuluá, Cúcuta, Bucaramanga, que se nos queda, Medellín. Medellín, falta una. Falta una, ¿cuál nos hace falta Fabricio? ¿Y Pagué? No. 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 Popayán, Tuluá. Pereira. ¡Pereira! O sea, bueno, está en todas las ciudades, exceptuando la capital. Exactamente. Ah, qué pesar con la gente de la capital, que yo sé que se le hizo agua a la boca para ese cine con Cine Balance barato. Pero bueno, te puedes organizar un viaje este fin de semana y vas y pruebas y te das cuenta que todo lo que decimos es cierto. Bueno, y la gente que nos está viendo en estas ciudades que mencionamos, que tiene sus salas de Royal Films, bueno, ni decir más nada porque ya saben cómo es de fácil. Dos sobres de Balance, dos sobres de Concil y dos mil pesitos. Y lo más chévere, sábado, a la hora que usted quiera. Y si no compra el sobre, compra el tarro y le regalan dos sobres. Exacto. O sea, le regalan más productos. Esa producción está muy buena. No, muy buena. ¿Se le ocurrió a usted? Imagínate, pues la alianza de Royal Films con Henkel. Excelente, me ha parecido, no, fantástico. Entonces, de verdad los invitamos para que vayan y disfruten de un sábado en familia, en el mejor plan del sábado. ¿Tú sabías que el sábado es el día que más va la gente a cine? Me imagino, claro, los cines están llenos los sábados y es un planzazo. Total. Oye, y sabe una cosa también, hay muchas de pronto, hay las salas de Royal que están ahí mismo, como en los éxitos, que hay algunos éxitos que tienen. La mamá puede hacer las compras y déjalos pelados en cine. Y déjalos, imagínate. Y después lo recoge. Exacto, va a hacer mercado, no tiene al chiquito ahí desesperado que se quiere ir, sino ella va, lo deja en cine con sus dos sobres de Concil, tiene que hacer mercado el sábado. Entonces, lo deja en cine con sus dos sobres de Concil, sus dos sobres de Balance y dos mil pesos. Y dos mil pesos, no, es que además es todo re barato, regalan producto y ya nos aseguraron la diversión del sábado. Exactamente, entonces de verdad los invitamos para que disfruten de esta promoción, son solo ocho sábados, entonces nos tenemos que poner las pilas y comprar esos sobres cuanto van. Bueno, y para que les quede claro, estamos arrancando el mes de septiembre, es decir, ocho sábados son el mes de septiembre y alcanzamos a terminar octubre. Cuatro, claro, ocho semanas, ahí lo tienen, los dos meses, hasta el día de la brujita, tienen para ir a ver cine con Balance, con Seal y con Royal Films. Bueno, Luis, se ha encantado, o sea, si van a hacer todas sus visitas, querida, venga semanal. Bueno, perfecto. Señoras y señores, esto es la tienda de mi barrio y seguimos, seguimos en Rumbados porque es fin de semana, calentando motores para recibir el sábado. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y sigan pidiendo sus canciones y sigan pidiendo sus videos que esto todavía le falta bastante. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Los dos nombres al 9512. Corporación Educativa del Cuerpo, la Salud y la Belleza. Capacitamos y formamos talento humano en el área de asistencia a la persona. Programas, belleza y cosmetología, estética facial y corporal, diplomado en cosmiatría. Visítanos en la calle 73, número 20B49. Contáltanos al 314-201-2900, al 248-3489, 606-0738. Los éxitos del Joe están que suenan. Envía ya un mensaje de texto con la palabra NOCHE al código 2244 y descarga este exitazo como RIMTON. Con CIL se da el liso que quieres sin plancha. Disponible también en sobres. Para un liso asiático y sin fris como nunca antes. De Schwarzkopf. Descubre lo que tu nombre significa. Envía tu nombre al 9512. Ejemplo, Juan al 9512. María al 9512. Conoce que representa tu nombre en tu vida. ¿Quieres conocer todo acerca de tu suerte? Chatea con los mejores psíquicos y descúbrelo. Desde tu celular envía suerte al 7799. Y conoce todo lo que te depara el futuro. Recuerda, envía suerte al 7799. Hágase escolta profesional en el CEPES. Centro de entrenamiento práctico de escoltas de School Security. Resolución 2510 de la Supervigilancia. Curso intenso de 3 semanas, 21 días interno. Con todo incluido. Únicos en el país. Instructores egresados del GAS. Los mejores. Hágase escolta ya. 312-377-5802. 310-337-7280. Y 406-2505. La carrera del futuro lo espera. ¡Esto! La carrera del futuro lo espera. ¡Gracias!